Que Pedro Sánchez haga lo que haga, la verdad que hay que sospechar de él porque cada vez que hace cosas siempre perjudican al conjunto de los ciudadanos y tendrá que explicar por qué ese avión ha ido tantas veces a República Dominicana y sobre todo a Marruecos. Atención a lo que le vamos a mostrar a continuación porque Sánchez, como decíamos al principio del programa, está muy campanudo y dice que él se puede enfrentar a seis debates con el señor Feijo. Pero es cierto que los cinco, esos seis debates, pues que Sánchez se va a enfrentar con el señor Feijo, los técnicos de Moncloa le avisan de que puede ser un auténtico fracaso y ahí lo tenemos, amigos, los cinco grandes fracasos que acorralarían a Sánchez en los debates y que aterran al Partido Socialista. Ahora, atención, que esto es muy importante porque si se plantea ese debate a cara de perros y si verdaderamente el señor Feijo va a cara de perros, pues tendría muchísimas posibilidades de destrozar a Sánchez porque hay que recordar que este ha sido un gobierno nefasto para todos los españoles. ¿Por qué se le podría atacar al señor Sánchez? Por lo primero de todo, por la ley del solo sí es sí. O sea, una ley que saca directamente a los pervertidos sexuales, a los violadores, a los depredadores sexuales y que esos depredadores sexuales en breve, el 90%, el 95% van a volver a delinquir, pues yo creo que es un dato importante en un debate para poder machacar a Pedro Sánchez. Otro hecho muy importante, lo hemos estado hablando antes, el enigma de Marruecos. Entonces, atención, ¿cuáles son los pactos secretos de Sánchez con Marruecos? ¿Cuáles son los intereses que tenía su mujer con los lobbies marroquíes? Todo eso tendrán que explicarlo. ¿Por qué se cedió el Sáhara a Marruecos? Y como ha dicho muy bien el señor Jara, ¿por qué nos enfrentamos a una realidad natural como Argelia y tenemos que comprar el gas cinco veces más caro para que Sánchez dé gusto a Marruecos? Todo eso lo tenemos que saber. Aparte, que Marruecos ha tratado a España durante la época Sánchez como un auténtico cacetín. Vamos, le ha dado patadas por todos los lados, desde la invasión de las Islas Canarias, desde la invasión de Ceuta, así como las diferentes humillaciones que ha sufrido el señor Sánchez. Otro punto muy importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Estamos hablando del acercamiento de los presos. Atención, amigos, que Sánchez con sus pactos con Billu, con los proletarras, directamente ha acercado a presos constantemente a las vascongadas y además cediéndole las competencias al PNV, la mayoría de esos presos, de esos asesinos terroristas, están ya en la calle. Aparte del pacto de Sánchez con Billu, hemos visto como los asesinos están en la calle tomando chiquitos y día a día también están haciéndole homenajes en las vascongadas sin que Marlaska haga absolutamente nada. Otro caso es el rejonazo fiscal. Sánchez, amigos, no nos ha subido los impuestos. Directamente nos ha saqueado a impuestos. Antes de Sánchez trabajábamos seis meses para pagar al Estado. Ahora usted, cada vez que se levanta hasta el séptimo mes, no empieza a ganar dinero para usted mismo. Y la verdad que son unos impuestos que son confiscatorios y que están siendo un auténtico lastre para todos los ciudadanos que no llegan al final de mes. Y por supuesto, el deterioro de la democracia. Nadie puede dudar que la democracia, en estos 40 años de democracia, valga la redundancia, no se ha deteriorado más que con el señor Sánchez. Hemos visto cómo se atacaba al rey. Hemos visto cómo se atacaba a la bandera, al hindo nacional de este propio gobierno. Ojo. Hemos visto cómo se ha asaltado el Tribunal Constitucional. Cómo se ha atacado el Consejo General del Poder Judicial. Cómo se ha asaltado el Tribunal de Cuentas. Cómo los golpistas le decían a Sánchez lo que tenían que decir. Cómo los terroristas le decían a Sánchez lo que tenían que hacer. En definitiva, amigos, se ha puesto la democracia al límite. Y todo gracias a un Sánchez que se ha vendido a los enemigos de España. Señor Jara, ¿qué opina usted de esto? La verdad es que es difícil quedarse con los cinco jinetes del apocalipsis que Jesús acaba de exponernos. Yo creo que, sinceramente, la izquierda, salvo que el centro derecha se equivoque mucho, tiene las elecciones perdidas. Pero el tema de Tarra. Yo, o sea, humanamente entiendo que haya hijos e hijas que han sido asesinos o secuestradores que vuelven a casa. Puede ser un motivo de alegría para esas familias. Pero no puedo entender que haya 380 asesinatos sin resolver. Y eso ya es responsabilidad directa de la Administración de Justicia, de la Fiscalía correspondiente. Yo puedo entender que los impuestos hay que pagarlos para beneficiar desde la clase media, que es la que en España paga los impuestos de manera importantísima, mucho más que las grandes fortunas y, por supuesto, más que gente con formación más básica. Tengamos que contribuir entre todos para que haya buenas autovías, una buena sanidad pública, una educación que funcione, una justicia eficaz, policía en la calle, por supuesto. Pero, hombre, en el momento donde más impuestos se están recaudando, que siga subiendo la deuda pública, que hipoteca el futuro del país y nos hace menos potentes, menos soberanos a medio y a largo plazo y nos pone en manos de los Rockefellers de turno. Eso no tiene ningún sentido. Es despilfarro por despilfarro. Es de una falta de seriedad, de rigor en los planteamientos, de una falta de visión de lo que debe ser una persona que se debe a su país, que es intolerable en una persona de estas posiciones. Entonces, realmente, a poco que se rasque un poco, a poco que esos 400 millones de nuestros impuestos que se van a gastar en publicidad institucional, aunque se gasten, aunque se despilfarren, yo creo que el pueblo español ha tomado la decisión de cambiar de ciclo político y así sucederá el día 24 de julio. Este es mi tema. Ya con la estrategia política estoy un poquito más en mis aguas. A ver, Pedro Sánchez me recuerda cuando éramos un poquito más jóvenes, todavía somos jóvenes, un poquito más, y jugábamos a cinco penaltis y cuando ibas ya tú por el tercero te dicen no, no, a cinco no, a siete, no, a nueve. ¿Por qué? Porque querían más oportunidades a ver si te metían goles por ahí. A ver, Sánchez no quiere los debates para vencer a Feijóo. No, no. Él quiere sencillamente ganar votos de Podemos, ganar votos de sumar. Él no le va a quitar un solo voto a Feijóo, y lo sabe, en un cara a cara, y en seis mucho menos. ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Es que ahora Sánchez va a por sumar. Está clarísimo. Quiere esos votos, sabe que el PSOE se va empequeñeciendo y solamente puede crecer a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Que Sánchez ha llegado allí precisamente por irse a la izquierda. La gente del PSOE de toda la vida no le gusta que esté con los independentistas, bueno, todos lo sabemos. ¿Y cuál es el error que está cometiendo? Que está yéndose cada vez más a la izquierda porque es la única puerta que tiene abierta. Yo le digo algo a la gente del PSOE que nos está viendo, que seguramente nos va a ver gente del PSOE. No os conviene que gane el PSOE. O sea, si yo soy del PSOE, no os conviene que gane el PSOE porque el PSOE está dejando las cosas muy complicaditas y si llega a repetir el gobierno del PSOE, se acaba el PSOE. No va a aguantar ni dos años y tendrá que desaparecer, lamentablemente, para esa gente del PSOE. Entonces, si eres del PSOE, no votes al PSOE, por favor, quédate en casita. Eso es lo que va a intentar Sánchez, que la gente no se quede en casa. A mí me preocupa algo, y lo digo rápido, es que por lo general, y eso está más que estudiado, la gente se moviliza cuando no está movilizada por el odio, por la indignación y muy poco por la ilusión. Una persona ilusionada no suele movilizarse, suele movilizar el odio y la indignación. Te pregunto, ¿qué puede indignar una persona de izquierdas para que decida ahora sí ir a votar? ¿Qué puede suceder para que la gente diga, ahora voy a ir a votar porque no iba, pero ahora, por esto que pasó, sí voy a ir a votar? ¿Qué puede ocurrir? Porque la indignación, una vez aparecieron unas balas, otra vez. Quiero decir, eso intentó llamar a la indignación y no lo logró. Entonces, ya aprendieron de eso, y me preocupa el hecho de que sea ese sentimiento, esa emoción de indignación, la única que pueda realmente movilizar a tanta gente, que son muchas. En mi modestísima opinión de médico de pueblo, yo creo que lo que tiene que hacer el centro-derecha es meter patas. Que no se descubra una trama de corrupción mañana en no sé dónde, que no haya un caso grave que escandalice, porque sea de un alto cargo de Vox o de un alto cargo del PP. En fin, yo creo que lo que podría, digamos, descolocar al electorado español es un grave error de los que están llegando. Y desgraciadamente tenemos a la fiscalía en manos de gente dispuesta a todo. O sea, que más vale que sean honrados, porque si no están hipotecando el futuro de España. El de ellos me da lo mismo, pero el de España no. Entonces, es lo único, en mi modestísima opinión, que en este momento, en este punto del partido de la democracia española, podría poner en peligro la recuperación de una cierta democracia liberal el 24 de junio. Dios te oiga, Juan. Dios te oiga.